Hola amigos, pues a vueltas con PowerDirector ayer hice un tutorial pero fue mi corto la verdad que cuando lo subí dije aquí he explicado lo justo así que voy a explayarme un poco más en como descargarla como instalarla y como todo ya que el tutorial lo hice porque la idea me lo dio el amigo Walter Espinoza que quería ver como descargarse las plantillas y ahora me ha vuelto a mandar un comentario que dice que ya se pudo escribir y tal pero que ahora no sabe como como abrirla en PowerDirector entonces vamos a empezar vamos al Power yo ya dije ayer en el otro comentario, en el otro tutorial que voy a montar de dos maneras desde el mismo programa o desde o desde internet poniendo DirectorZone y vamos a empezar a entrar por el programa esto aquí tenemos el explorador aquí nos sale todo la biblioteca la no se como se llama esto que esto no es un nombre raro las efectos las imágenes incrustadas las partículas los textos todo entonces pues aquí por ejemplo vamos a todo el contenido y si tenemos y aquí tenemos dentro de esta pestaña varias carpetas aquí habrá una que sea toda ah no si todo el contenido aquí nos saldría todo o podemos elegir nosotros lo que queramos visual partícula lo que sea vale yo aquí como no tengo nada descargado aparte que yo creo que de aquí no se descarga nada no sé si nos saldrá de descargar más no en este no pero si vamos por ejemplo a aquí a imágenes a la sala de partículas por ejemplo estas son las y le he puesto elegido lo descargado hay uno que es general que aquí saldría todo lo que tiene el programa y aquí lo que no lo que tenemos de cada Power 10 de cada versión de PowerDirector de PowerDirector 8 de PowerDirector 10 tengo 8 de PowerDirector 9 tengo una y de PowerDirector 11 propiamente no tengo ninguna luego personalizada tengo 10 que son cosas que he hecho yo y así luego montamos todo el contenido y luego tenemos esta ventanita que es descargar plantillas le damos aquí y ya nos lleva directamente a a Director Zone tenemos que estar logueados si no nos pedirá que entremos a nuestra cuenta y ya está de aquí descargamos esto de estos momentos vamos a olvidarnos porque había otra cosa que era en descargado creo ah bueno aquí si le damos a este icono estemos donde estemos bueno aquí no porque no podemos descargar pero en los demás sitios es lo que nos deja descargar cosas aquí tampoco nos deja descargar esto lo doy a la voz aquí tengo aquí tengo esto y aquí abran los menús de discos sala de capítulos aquí tampoco aquí tampoco sala de subtítulos y aquí tampoco donde nos deja descargar por ejemplo en textos no sale este icono también tenemos también tenemos el icono de compartir si elegimos algo no tendremos que hacerlo nosotros eso después lo veremos también os digo que yo no he logrado subir ninguna ninguna cosa pero bueno ahí tiene que haber alguna manera de compartir el caso que estamos aquí en plantilla vemos que tenemos el icono o sea que podemos descargar cosas si le damos si le damos a esta ventanita nos lleva directamente aquí nos lleva directamente a PowerDirector a la página y si le damos aquí nos lo abre en el programa nos trae una cosa básica pero si le damos a obtener más nos vuelve a abrir la pestaña en la página en la página web o sea ahora vamos a la página web que es de donde yo descargo y lo vemos efecto edición de vídeo elegimos lo que queramos no sé vamos a descargar títulos elegimos uno y nos dice aquí para las versiones que está para 12 11 10 9 8 7 si estamos contentos y nos gusta ir al le damos a descargar ahora y aquí nos explica cómo usarlo una vez que el archivo se ha descargado vaya a la ubicación del ordenador en que guardo el archivo y haga doble clic entonces importa automáticamente el software correspondiente aquí dice vuelve a decir la versión en la escala podemos usarlo y si queremos que nos pueda mostrar este mensaje descargamos esto esto generalmente los archivos no pesan mucho son muy livianos como digo yo deciros que estoy trabajando con google chrome aquí tengo la descarga vosotros pues vuestro navegador trabajáis como como queréis ya lo tenemos descargado ahora si yo le pulsara aquí le pinchar aquí ya directamente me lo instalaría pero quiero mostrarlo desde la carpeta mostrar en carpeta y está aquí the sheet trip yo siempre que descargo algo lo primero que hago es pasar al antivirus eso ya es una cosa que vosotros voy a hacerlo hemos pasado al antivirus el antivirus dice que está correcto todo cierra el antivirus y ahora le pincho directo y no sale esta ventanita la pantalla listo se ha instalado con el sitio y ya está lista pausa las cargas se encuentran disponibles hacia el link power directo a aceptar vamos a power directos ya la desconozco si así aquí está mira the city en descargado ya tengo la plantilla lista es tan sencillo como es ahora vamos a hacer vamos a intentar subir una plantilla quiero ir al explorador bajo la imagen la pongo aquí la pongo más grande le damos doble clic nos abre la ventana y no sé aplicamos un movimiento y una marca y ahora podemos guardarlo para aquí podemos guardarlo como si lo guardamos como se nos se nos se nos añade la biblioteca de imágenes incustradas como efecto de imágenes incustradas podemos guardarlo para el proyecto si le damos a guardar se nos guardaría con los efectos que le hemos puesto al proyecto o podemos compartir esto es lo que nunca logramos si le damos a compartir especifique un nombre vamos a el tutorial aceptar y de aquí no pasó no sé si ah mira ahora si me deja tutorial estilo general vale lo ponemos en general mismo etiqueta imágenes incustradas comentario realizado el 12 no el 12 no perdón el 31 del 12 de 2013 le damos a siguiente tal 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 aceptamos que no tenemos copyright siguiente y ya no lo carga yo es la primera vez que me sale siempre generalmente voy a cancelarlo porque no quiero subir la bueno o la dejamos subida total la compartimos la verdad que tampoco sé ni lo que he hecho ya la hemos cargado ahora hay que ir por la vez su plantilla y mira lo que hace eso es lo que hemos subido si a alguien le vale ya ya lo puedo usar nos dice las versiones para lo que está disponible y todo inicio inicio y ya está y aquí bueno esto lo cancelo porque no quiero guardarlo y ya está y creo que todo lo que haya que explicar está explicado solo me resta deciros que tengo la última versión de Sony Vegas la última versión de Pinnacle que es la 17 la última de Camtasia como de todos los mejores también la última de Premiere todos los editores de videos buenos buenos, buenos, buenos y pseudo profesionales los tengo pero nunca me olvido de PowerDirector aunque solamente porque es PowerDirector le ofrece unas cosas que le hacen muy fácil y un resultado muy bueno si lo aprendemos un poco a trabajar con él le ofrece resultados muy buenos y es un programa muy simple y la verdad que lleva mezcla de ha intentado coger lo mejor de cada ha intentado coger lo mejor de cada programa y creo que le ha quedado una cosa bastante coqueta y bastante bien yo sobre todo uso aunque aquí no se va a ver es la disminución de ruido la reducción de ruido en vídeo porque hay veces que grabamos con cámaras y con tal lo que pasa es que como no tengo vídeo no me sale pero hay veces que grabamos con cámaras malitas y cosas de esas y no sale mucho ruido en las imágenes y tal entonces pues con el reductor de ruido que lleva este programa queda muy bien yo usualmente generalmente lo uso para los cromas y cosas de estas para limpiarlo lo limpio bastante bien aparte que también lleva muchos efectos y muchas cositas para trabajar como habéis visto lo de las plantillas y tal entonces es un programa que está bastante bien vuelvo a repetir que aunque tengamos los mejores programas del mundo es un programa a tener en el ordenador no ocupa mucho espacio y trabaja muy bien pues nada un saludo chicos feliz año a todos gracias a todos los suscriptores que que se me han hecho este año gracias a todos los que han comentado para bien o para mal todas las críticas las intento usar de manera positiva y nada y que el año que viene estemos igual de uivos igual de guapos o un poco mejor venga un saludo y chao y chao y chao y chao y chao y chao y chao